No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro en nombre de este amor y por tu piel te digo adiós. Cuando necesitaste una cómplice, me usaste y ahora no estoy bien. Si bajas el arma, nos vamos a entender mejor. Es mentira eso. Sabés perfectamente que vengo aquí a menudo. Todo el mundo me conoce. Bien que se encargó el inspector Robledo de decirle a mamá la clase de tipo que sos. También se encargó de comentarme qué clase de mujer sos vos. También me mentiste. Yo nunca hubiera pactado nada con una mujer que estuvo en la cárcel. ¿Me oís? Sí, eso es verdad. Eso es el pasado, Fernanda. Linda Moreno también es el pasado. Vení. Vamos afuera, hablaremos mejor, sí. Si es el pasado, que sea el pasado. Yo quiero quedarme acá con vos. Una noche para mí, quiero. Después de todo, nos vemos en casa de tu tía. Combiname con algo. Bien. ¿No te das cuenta que nos jugamos la vida estando juntos aquí? ¿Ahí no le juego a la policía? ¿A ella? ¿La querés? No, no te quiero a vos, te dije. Solamente a vos. Pero aunque no nos quisiéramos, tendríamos que estar más juntos que nunca. Más que nunca, ¿entendés? Nos estamos jugando la vida, te dije. La vida. Sí, sí, sí. Te entiendo. La vida. Entiendo muy bien. La vida. Porque podría matarte, ¿sabes? No me vayas a casa, ¿verdad? No me vayas a casa, ¿verdad?